¡Hola! Me da mucho gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo se ve o cómo está el mercado en un domingo por la mañana. Ahorita voy hacia el mercado y quiero grabar eso. ¡Qué muy bien! ¿Qué es lo que se ve en el mercado y en sus alrededores en un domingo por la mañana? Así es que acompáñenme y vamos a verlo. ¿Qué es lo que se ve en el mercado? ¿Qué es lo que se ve en el mercado? ¿Qué es lo que se ve en el mercado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me despido de este video. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!